Música Que tal amigos y amigas de Youtube Como estan? Espero que bastante bien Y pues retomando las revisiones Decidí que terminaría de revisar la serie 11 A excepción de una figura que no me gustó Y pues esta vez tenemos al Spartan CQC Que es una figura al menos a mi parecer genial Y esperen Dirán por qué Y por qué esta figura rompe con muchos de los estándares que Mega Bloks ya había puesto O Mega Constru Que es ponerle colores bastante feos a las figuras Y la verdad es que esta figura rompe completamente con ese esquema Esperen si puedo poner mejor la luz No se ve casi esta figura Pero bueno creo que es lo mejor que se puede hacer Y bueno siguiendo pues Como ven la figura viene en colores bastante serios Que es un café muy oscuro Y uno un poquito más claro ¿Qué pasa con la luz? No sé A ver si lo puedo arreglar No creo que se vea bien Creo que es lo mejor que puedo hacer Y pues aquí podemos empezar a ver la figura El pecho es como el de Jung El casco aún no lo logro reconocer bien Pero podemos ver que tiene muy buenos detalles A ver si puedo hacer un acercamiento Ahí podemos ver el hermoso texturizado De esta tipo telita o camuflaje que tiene Junto a este tanque Y ya que estamos en el zoom Aprovechando mostremos el arma El arma viene en un color dorado Entre dorado y naranjizo Bastante genial En la cámara se ve un poco más amarillo de lo que debería ser Pero es un dorado Algo así a ver No se aprecia mucho el verdadero color Pero ahí está Vemos que es el dorado Naranjizo Gris Y negro Tiene tres tonos de color La esferita de aquí puede rotar Y pues Al menos el mío vino con un pequeño fallo en la pintura del visor Pero pues nada Nada mal Tiene aquí Esta cosa pintado de color negro Bastante padre Y perdón si me callé Pero es que tenía que quitar el zoom Sus piernas Bastante bien Claro se enfoca Bastante bien Muy bonitos detalles Muy bonitos detalles Esta figura me recuerda bastante a las de Halo No perdón Me recuerda mucho a los personajes que te encuentras muertos en Halo Reach No sé si esto es una referencia por parte de Megaconstruct a esos Spartan muertos Pero se agradece Pero se agradece Además de esta figura venía un Creo que era un Spartan Operador Que venía en un rojo y amarillo Que la verdad no me gustó No lo pienso comprar para nada Así que de figuras regulares o no oficiales entre comillas Está este CQC Que sí les recomiendo bastante De hecho me gusta más que cierta figurita que revisaremos Que muchos creyeron que se iba a ser especial, escasa o cara Y para mí es todo lo contrario Así que sin nada más que decir Me despido Ah Y sí les recomiendo esta figura Está muy chido